Para la gente linda de Santa Anita, en Lima, Perú, para Gualberto Tugno, Claudia Núñez, Rolando, Cocotaipe, Víctor Cocotaipe, Jesús, Jara, Juschi, 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 Es la promotora más grande del Perú, LVL Internacional, Lourdes Vilma Vilca López, para todo el Perú y el mundo señores. Soy Juana Estudio, Riquito Peruano, más nervioso y canciones, Perú Núñez, Para yo, Leyva, Producciones, Radio, Zuma, TV Javi es jurado jugar con mi noble corazón, bandida Bandida Dijiste que nunca te ves enamorar Dijiste que nunca te ves enamorada 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 Llorando por mi amor, lograste sacando por mi amor Ferme en Sicha Mendoza, producciones Guayabamba Y donde está la familia Barrios, quiero que levanten las manos arriba Y la mano Barrios arriba Escuche ese riquito, por favor De bajito, de bajito, de bajito, más abajo Dilo, dilo, wey, cha Alpita, wey, cha, alpita, wey Esta es cosa seria, esta es cosa seria Roja, rojitas Dos, chacabos, dos, 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 dos ¡Cantamos, Perú, cantamos! A mí es jurado jugar con mi Noble Corazón, bandita ¿Recuerdas de lo que juraste esta tarde? Dijiste que nunca te ves enamorar, ingrand learned ¿Lo recuerdas o no? Pero sin embargo, Cholita Ahora estás llorando por mi amor Pero sin embargo, interesada Ahora estás llorando por mi amor Ahora estás sufriendo por mi amor Escúchalo y cántalo Y lo cantamos así Vamos, vamos Lo cantamos así Escucha Perú Escucha, escucha Sigue rotando Cholita Porque eres traicionera Habiendo tantos amores Como las flores del campo Sigue rotando Cholita Porque eres traicionera Habiendo tantos amores Como las flores del jardín Baita no Uh, uh, oh, tí, tí Y para Producción Arroja Rojitas Nelson Tucro El más joven Nos vamos para Quispe Tacarecita Cisneros Quispe Quispe Yoni Cabana Miranda, Ana María Cabana Miranda, César Mecuglia, para Kevin Mecuglia, para Julia Machaca Tomaya, Siempre por Lima, ocho y rey, los paisanos ocho y rey, nos salen saludos. Yoni Cabana Miranda, César Mecuglia, para Julia Machaca, para Julia Machaca, Diosi, Pablo Aire, Rambo, Dani, Nicolás, Alfredo, Antonio, Luis, Leonel, Porriana, Yahoo, Combros, Perú. Y todos arriba, soltando, 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 soltando. Lourdes, la chica más linda. Lourdes, la chica más linda.